Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. El día de hoy sale con la babosada Ricky Rikín Canallín y le grita al presidente Andrés Manuel que no tiene los tamaños para condenar la invasión. Eso sí, desde su buen escondite. Antes de ir con el intro, si les gusta el video, apóyeme con un like, compártanlo y activen la campanita para poder llegar a más mexicanos. Comenzamos el día de hoy, mexicanos, donde Ricky Rikín Canallín ataca al presidente Andrés Manuel y le dice que no tiene los tamaños para condenar la invasión de Rusia a Ucrania. El panista tachó de falso rechazo al presidente López Obrador por la incongruencia de éste frente a las acciones de guerra perpetradas en su mismo gobierno. De hecho, dice que los primeros bombardeos del ejército ruso a Ucrania desataron la polémica en la política mexicana debido a la negativa que la cancillería mostró en su inicio para condenar dichos hechos. Poco después, su titular, el canciller Marcelo Ebrard, rectificaría el posicionamiento al condenar enérgicamente la invasión. Sin embargo, aun cuando dicha postura se refrendó incluso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Ricardo Anaya atundió al presidente por la posición tibia y falsa que según se adoptó de cara al conflicto. Salió en su Twitter donde dijo Increíblemente, López Obrador no ha tenido los tamaños para condenar con todas sus letras la invasión de Putin a un país independiente y soberano. O sea, no se ha atrevido a decir el nombre del mandatario ruso. Vamos a ver ahorita el video de Ricky Riquín Canallín, pero antes de él, qué curioso que Ricardo Anaya empieza a hablar de tamaños. Cuando este pobre individuo, anista de hueso colorado, no tiene los tamaños para demostrar su disque inocencia, que se la pasa escapando de país en país. Sus videos cada vez los hace, ahora sí, con menos calidad para que no haya geolocalización y sepan dónde está este prófugo de la justicia. Ahí sí, con todas las palabras y todas las letras, como debe ser un prófugo de la justicia. Y va a venir a dar cátedra de qué. Una cosa es muy diferente, que el presidente es sereno con las decisiones de lo que pasa en otros países, tiene que guardar porque no sabes. No podemos opinar acerca de lo que está sucediendo entre dos países y sobre todo en una situación tan delicada como es la guerra. Ahora Ricky Riquín Canallín me da risa y a todos nosotros los mexicanos que sales con la payasada de eso. Yo te digo como mexicano, preséntate a la justicia, demuestra tu inocencia que dices, que salen todos, ya sea los ceballos, Vicente Fox, que quieren que regreses para demostrar tu inocencia. Pero curiosamente no hablas de eso en tus videos, porque todo para ti, para ti y todos los partidos políticos de la oposición es estoy mal, actos de corrupción, no puedo comprobar mi inocencia, ah, eso es persecución política. Entonces te invito, Canallín, los chiquititos esos que tienes, tráetelos, demuestra tu inocencia. Pero vamos a dar la oportunidad de ver la babotada que dice Ricardo Anaya y ahorita lo platicamos. Desgraciadamente estalló la guerra en Ucrania. Increíblemente, López Obrador no ha tenido los tamaños para condenar con todas sus letras la invasión de Putin a un país independiente y soberano. O sea, no se ha atrevido a decir el nombre del mandatario ruso. Frente a una verdadera atrocidad, López Obrador reacciona con tibieza. Se ha limitado a decir que según él está a favor de la paz. Lo cual, además de ser una posición tibia, es falso. Porque dice que afuera quiere paz, pero adentro está en guerra. En guerra contra la oposición, en guerra contra los organismos autónomos, en guerra contra el INE, y hay que decirlo, en guerra contra los periodistas. Junto con Irak y Siria, hoy México es uno de los tres países más peligrosos para ejercer el periodismo. En lo que va de este gobierno, 52 periodistas han sido asesinados. Entonces uno esperaría que el gobierno estuviera dedicado a investigar los asesinatos y a proteger a los periodistas. Pero aquí es el mundo al revés. El gobierno investiga, pero a los periodistas, no a sus asesinos. Y no los protege. Ataca a los periodistas. Ahora hay una pregunta clave. ¿Por qué los ataca? Pues los ataca porque no sabe cómo tapar el hoyo de la corrupción de la Casa Gris, que destapó justamente una investigación periodística. Fíjate qué curioso. En 2018, felicitó a Carmen Aristegui, después del veto que sufrió por haber destapado el escándalo, pero de la Casa Blanca. Por lo que tú representas, por lo que tú significas, como periodista independiente, profesional. Ah, pero cuando ya no es la Casa Blanca, sino la Casa Gris, ahora la ataca. Y también decirle a Carmen Aristegui, que no es cierto de que ella no está ni a favor ni en contra mía. No es cierto. Está en contra mía. Para hablar claro. Y en lugar de desmentir los hechos, o sea, en lugar de dar un solo dato que contradiga la investigación, López Obrador se lanzó contra quien los dio a conocer, contra Carlos Loret. O sea, quiere matar al mensajero porque no le gusta el mensaje. Pero a ver, ¿cómo no iba a tener valor periodístico la Casa Gris cuando fue López Obrador el que nos dijo que si ya teníamos unos zapatos, ¿para qué queríamos más? Si ya tenemos zapatos, pues, ¿para qué más? Ah, pero él vive en un palacio y su hijo en una mansión de un millón de dólares con alberca y cine propio. Y nosotros, en general, tenemos que buscar la austeridad. O sea, el que ayer predicaba la austeridad, hoy justifica el lujo. O sea, ¿cómo no va a ser un escándalo aquí y en cualquier parte del mundo esa contradicción entre la austeridad que predica para los demás y el lujo que justifica entre los suyos? Bueno, mexicanos, con eso nos damos una idea de las babosadas que dice Ricky Riquín Canallín. Vámonos por partes porque de verdad que este chavo es un genio para decir tanta tontería que le sale de la boca. Pero vamos por partes. Dice que el presidente está en guerra con la oposición. No, la oposición está en guerra contra todos los ciudadanos y eso es realmente lo que quieren, atacar a la Cuarta Transformación para regresar al poder, para verse beneficiados. Dice que está en guerra contra el Instituto Nacional Electoral. Tampoco está en guerra. ¿Cómo no vas a participar o ver algo incoherente cuando, por ejemplo, sale Ciro Morellama, sale Lorenzo Córdoba que sigue atacando todo lo que tiene que ver con el partido Morena que lleva de mano el movimiento de la Cuarta Transformación? Pero le aplaude y le pasa todo bien para va por México con el PI, con el PAN, el PRD, con Claudio Quis González. Ya vimos a Sandra Cuevas tirando billetes. Ahí no dicen nada. Entonces, tú le llamas guerra cuando no hay piso parejo. Entonces, y sales, bueno, con otra babosada donde dices que, que bueno, que ataca a los periodistas, por Dios. En todas las mañaneras se permite que entre cualquiera y que le hagan las preguntas que quieran al presidente López Obrador en su mañanera, que es de los programas más vistos en YouTube y en todos lados, en todo México. Le pueden hacer preguntas que no son planeadas como con gobiernos anteriores. En tu caso específico, ¿qué dices? Atacó a Carmen Aristegui. Carmen Aristegui se celebró cuando dijo, exhibió la Casa Blanca con documentos que era Casa de la Gaviota que resultó que trabajó 200 años para poder hacer su casota. Esa es la lógica que tiraron. Aparte con sueldo millonario para poderla hacer. Lo comparas con una investigación que ya quedó desmentida de la Casa Gris, donde la casa no tiene fundamento. Fue rentada cuando curiosamente se investiga a la esposa de, por ejemplo, de José Ramón es una persona que sí tiene recursos y de toda la vida, desde mucho antes de conocer al hijo del presidente López Obrador que recalcando, la casa no se compró. Fue rentada. ¿Y por qué se le critica? Porque Lore de Mola hizo su dicha investigación. Nunca comprobó y en los contratos que muestra no se ve compra que él dijo que eso era, que era de él. Entonces eso ya es mentira. Y lo que hizo Carmen Aristegui nada más fue así. Paga su video. Repito. Reprodúrselo. Échale la culpa a todos. Entonces tú me dices, ¿qué trabajo periodístico es ese? La investigación no tiene nada. Entonces, el Jiriquín Canallín, de verdad, que luego sigas hablando tú de congruencia, que lo primero que hiciste cuando sentiste que ibas al bote, porque para allá vas, el arte de México. Entonces, ¿de qué estás hablando? Es lamentable tu posición, pero mira, dejas muy bien en claro lo que son los fanistas. Atacar por atacar, sin fundamentarse. Y simplemente, tratar de embaucar, engañar, que esos están acostumbrados. O los protege, protége los montajes, ¿está bien? Todos los ciudadanos estamos viendo lo que ustedes quieren hacer. Proteger a uno que toda la vida sabemos que dice falsas notas. Entonces, ¿quién queda mal? Y como siempre les he dicho, una mentira repetida mil veces no se vuelve verdad. Y ustedes lo siguen haciendo. Pero eso solamente fortalece la cuarta transformación. Pero bueno, mexicanos, otra cosa más importante, nos vemos el 10 de abril para la revocación de mandato. Vamos a demostrarle a estos de la oposición si el presidente no tiene los tamañotes que está demostrando a todo México y a nivel mundial el excelente líder presidente que tenemos. Vamos a verlo este 10 de abril. Les invito para que todos estemos y ya faltan menos días para que la oposición se vuelva a quedar callada. Bueno, mexicanos, hasta que llegó mi nota. Espero que les haya gustado. Y recuerden que mi canal, Ligión Vanguardia, tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós.